El caso por agresión sexual de María Mercado no formó parte de las estadísticas. La joven nunca denunció al tío que desde los 5 a los 12 años abusó sexualmente de ella. ¿Cómo tú logras salir de ese círculo? Cuando yo tenía 12 años, yo siempre era grande, siempre he sido grandecita. Entonces, cuando yo tenía 12 años, yo era bien fuertecita y yo empecé a amenazarlo. Si tú me sigues tocando, yo te voy a pegar o te voy a matar. Y en ese momento, te voy a cruzar, entonces ahí él sale y eso dejó de pasar. ¿Y así fue que rompiste con ese círculo? Así fue que yo pude romper con ese círculo. Cuando tenía 15 años, yo le dije que yo era lo que era, porque él me había hecho nada. Yo me puse bien rebelde y él me decía que nunca me había hecho nada. A pesar de que las estadísticas en Puerto Rico no representan la magnitud real de la problemática, la tasa de incidencias es alarmante. Según informes del Departamento de Salud, se reportan 7.4 casos de violencia sexual por cada 10.000 personas. Eso significa alrededor de 8 casos diarios, pero sigue siendo el delito menos reportado. María guardó silencio hasta llegar a la madurez. En mi caso yo no lo denuncié por el temor, pero yo les recomiendo a todo niño, a toda persona que haya pasado por esta situación, que él trate de acusar a la persona. Que no se quede callada. No, el silencio es fatal, porque en mi caso yo lo pude superar porque yo se lo permití a Dios. Pero hay muchas consecuencias del abuso sexual a la niñez. Las personas cuando no quieren buscar ayuda, caen en drogadicción, en prostitución, son diferentes consecuencias. Madre de dos niñas y divorciada, María dedica ahora sus días a ayudar a otras víctimas de agresión sexual a través de un grupo de apoyo que ella organizó. Ofrece charlas en las escuelas, reuniones de apoyo y campamentos. Su esfuerzo va dirigido hacia los pueblos de la montaña, donde la ayuda gubernamental y privada se redujo considerablemente en los últimos años. La Ares, Utuado, Adjunta, Castañer, que también pertenece a la Ares, no hay grupos de apoyo que den esta ayuda. Y yo necesito que me ayuden para yo poder llevar el mensaje. A veces hay niños en la escuela que nos vamos a dar charlas y le dicen a uno los sucesos. ¿Qué significa? Que los padres no están prestando la atención a los niños, que hace falta, la orientación no está llegando como se supone que llegue. A veces en las escuelas, para entrar a las escuelas de una charla sexual es un poco tabú. María tiene la percepción de que en la montaña los casos de agresión sexual contra menores va en aumento y que los servicios gubernamentales están racionados. Pero la escasez de los servicios no es una percepción. Según profesionales en el campo, es una realidad atada a los despidos en personal de las agencias de gobierno y el recorte de presupuesto. Mañana hablaremos sobre eso.